Hola a todos, soy Barry de Northcustom Primero felicitaros las fiestas y deciros que este será el último vídeo que suba este año Tengo preparado un vídeo de un Zosna también Lo tengo que subir, a ver cuando tengo ratillo y lo pongo Así que bueno, felicitaros las fiestas Y vamos a hacer el vídeo, que mucha gente me lo ha pedido Tirando con la PX4, que ha sido la última réplica que he subido Que bueno, pues simplemente la enseñé y no disparamos con ella, ¿vale? Entonces bueno, vamos a tirar con ella a 15 metros Y vamos a tirar a esta lata que he puesto aquí Tiraremos a 15 metros, que es una distancia más que suficiente para disparar con réplicas Que sepáis que las Marui llegan perfectamente a 30-35 metros si quedemos al objetivo Pero bueno, vamos a tirar una lata que es chiquitina, ¿no? Y así pues vemos si fallamos, no fallamos, cuantas veces fallamos, tema de agrupación y demás, ¿vale? Bueno, vamos a tirar con la PX4, voy a tirar también con la 226, sería la E2, ¿vale? Y vamos a tirar también con la USP Compact, de Toco Mario, todos son de Toco Mario Bueno, deciros también, que también me lo ha puesto mucha gente, que yo no sé si es que se aburre o qué pasa El tema de que me ponga las gafas, el tema de... bueno, ese tipo de... ese temita en cuestión Bueno, en casa no me pongo las gafas, principalmente, primero, porque no me salen las pelotas Y segundo, porque estoy en mi casa y no disparo bolas en mi casa, disparo en vacío Entonces, pues bueno, me parece un poco estúpido ponerme las gafas, por muy táctico que quede No sé, no lo veo normal Cuando estoy en la tienda trabajando y hago un vídeo, pues bueno, a veces que me las pongo, a veces que no Pues si me da la gana, me las pongo, y si no me da la gana, no me las pongo Disparo siempre en vacío, también, cuando estoy en un sitio cerrado Y cuando estamos aquí disparando en la calle, en mi casa, las llevo siempre puestas Yo utilizo, para que no lo sepa, estas gafas, ¿vale? No utilizo las OX800 de 20 pavos, ni utilizo unas gafas básicas, pues porque me dedico a esto Y como me dedico a esto, pues llevo unas gafas buenas Para que todo el mundo lo sepa, que mucha gente me pone que no llevo las gafas, pero las pongo siempre Porque no me molesta nada, las llevo para conducir, o las llevo para jugar, lo que sea Simplemente llevo mis cristales, pongo las que me dé la gana de cristales, y fuera Y mi hermano, que es el que está grabando ahora mismo, se acerca muchas veces al objetivo Y lleva la máscara de Toko Marui, no lleva tampoco una mierda de gajas Lleva algo decente, por si le pega una bola de rebote, que nos la pasa más de una vez Y ya más, nosotros fuera siempre usamos gafas en los vídeos Otra cosa es que se me vea de costadillo y no se vea si llevo o no llevo Yo os aseguro que las llevo, el que quiera que me vea y el que no, pues mira, sinceramente no lo voy a cortar al vídeo Pero por mi parte lo puedo dar por culo Bueno, porque yo estos vídeos los hago, pues para vosotros Yo no cobro nada por los vídeos, yo tengo mi sueldo en mi tienda Bueno, en mi tienda no, en la tienda donde yo trabajo, que es Aisos Nitro Tengo ahí mi sueldo y punto, con esto no gano nada O sea, lo que quiero es que la gente, pues, sepa las réplicas que hay, si le gustan, no le gustan Cómo las probamos, qué te viene en las cajas, si me hace la pena comprarlas, todas esas cosas No lo hago ni para perder el tiempo, ni para discutir con nadie Así que, bueno, lo primero va a ser la prueba de tiro Vamos a empezar con la PX4, ¿vale? Siguiente prueba, sería con la 226, ya habéis visto que hemos fallado, luego lo miraré bien en el vídeo Vamos a tirar ahora con la 226 Por último, la siguiente prueba sería con la USP Compact Bueno, como veis estamos a 10 grados y lo que vamos a hacer va a ser tirar todo el cargador completo de la PX4 Vale, ahí lo tenéis, completito Y la PX4 Lo más rápido posible Es una de las pruebas que me gusta hacer mucho Porque más que nada, si vemos, bueno, tanto la cadencia que tiene la réplica Como si nos va a expulsar todo el gas En este caso ya veis que hace bastante frío Entonces lo que vamos a hacer va a ser tirar muy, 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 muy rápido Lo más rápido posible Y ver si nos hace el mosquetón o no Vamos a probarlo Bueno, otra cosa que tengo que ratificar del vídeo de la PX4 Es que dije que en la real Giraría completamente lo que es el cañón Y no, vale, solamente gira un cuarto de vuelta exactamente igual que en esta, vale Venga, metemos cargador Ya veis completo Y vamos Ya veis que lo hemos podido tirar perfectamente completo Y no nos, vamos Ni nos ha expulsado todo el gas Ni nada en absoluto Así que la podemos utilizar perfectamente aquí en el norte En cualquier época del año Y en el sur, pues no lo digamos más Bueno, cualquier duda que tengáis Tanto de esta réplica como cualquiera De las anteriores o la que queráis Me la podéis comentar Tanto en Isof Nitro en nuestra fanpage Como en Nord Custom, vale O por aquí, directamente por el YouTube Venga, nos vemos y felices fiestas